Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso hablando sobre el conflicto, la guerra, mejor dicho, entre Rusia y Ucrania. Es algo que me vienen pidiendo bastante, están las noticias en todos lados. Es muy extraño como están las noticias en todos lados, pero de una manera muy poco clara, transparente y honesta. Así que eso es lo que vamos a aclarar acá en el canal y probablemente hablar de algunos de los intereses por los cuales esto no es tan claro y transparente como nos gustaría que sea. Vamos a hacer un poquito de historia, tampoco es una historia tan antigua. Si uno se remonta al 2014, no fue hace tanto tiempo, febrero del 2014, Rusia ya invadió Ucrania. Este es el mapa de... veamos un poco lo que es un mapa de Ucrania como debería ser. Esto es Ucrania, el mapa de Ucrania. Tenés todo este país, toda esta es la frontera. Acá tenés a Rusia, Belorrusia, Polonia, Rumania y tenés una parte que es importante más adelante, la parte de la península de Crimea, donde tenía bases, tiene bases actualmente Rusia. Y esto fue robado, anexado, ocupado por Rusia a partir de la guerra del 2014. O sea, esto no es muy nuevo la noticia. Estas serían las partes que fueron tomadas por, como referencia, este es el mapa. Cuando dicen, va a haber una guerra con Ucrania, va a invadir, ya invadió, invadió en el 2014. Esto es Ucrania, esta es la frontera de Ucrania. En el 2014, desde Rusia, cruzaron esa frontera, invadieron Ucrania, la parte este de Ucrania, y se quedaron con la península de Crimea. Esto se lo quedaron directamente ellos, era un punto estratégico importante porque les permite acceder al mar. Y ellos no querían perder eso, por más que, bueno, no tienen ningún derecho para hacerlo, pero anexaron una parte del país vecino, y invadieron toda esta parte donesca, habrás escuchado, donde probablemente es donde se dieron los conflictos más grandes. Pero al día de hoy, el mapa de lo que sería Ucrania se ve así. Esta parte está bajo el control de las fuerzas rusas, y esta parte está también bajo el control de Rusia. Con la excusa muy triste, muy pobre, de que no, que acá hay muchos rusos viviendo, y se sentían discriminados, y que hablan ruso. Es como decir, bueno, en Estados Unidos, en Florida, hay mucha gente que habla español, entonces invade México. O sea, eso no es un argumento. La verdad es que esta es la frontera, la cruzaron, invadieron y se quedaron. ¿Por qué es que Rusia termina invadiendo Ucrania? Bueno, son varios los motivos. Pero principalmente lo que pasó acá es que cuando perdió al títere que tenía Putin en Ucrania en su momento, por una cuestión un poco más profunda, Víctor Yanukovych lo sacaron, lo echaron, porque bueno, era un tipo, un títere de Rusia en un país supuestamente democrático. Hubo una revolución, se acordarán ustedes algunas de las imágenes, y lo terminan echando, Yanukovych se va volando, y ¿a dónde se va? Se va a Rusia, que es a donde viva, que es de donde originalmente está sirviendo, ¿no? A Putin como títere en Ucrania. Lo sacan, y ahí en el momento ese dice, bueno, me sacaste al tipo, bueno, listo, perfecto, ahora te invado. Y es lo que termina siendo en el 2014. A partir de ese momento esta zona está en conflicto continuo, en especial toda esta parte, toda esta parte está continuamente, pero si vos mirás un poco el mapa, está bastante cerca de Kiev. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero esto que te estoy diciendo, perdieron el control a través de Proxy, ¿no? Como le dicen estos países como si fuera Bielorrusia, ¿no? Son países que son ex Unión Soviética, pero siguen estando dentro del satélite, son países satélites de la Unión Europea, de la Unión Soviética. Uno de los motivos por los cuales mucho está cambiando en Ucrania, por el cual terminaron echando al presidente que era básicamente colocado por Rusia, es por esta cosa de que se están occidentalizando cada vez más en Ucrania. Les gusta la idea de ser más occidental, y les gusta menos la idea de ser ex Unión Soviética, comunismo, esas cosas no les termina de gustar tanto. Entonces, a Putin tampoco le gusta la idea de que cada vez sean menos los países que son leales a Rusia, y esto es lo que está creando también el conflicto. Una cosa que también tenés que tener en cuenta es el Oblast de Kalingrad. Vos decís, ¿qué carajo es el Oblast de Kalingrad? Muy buena pregunta. El tema es el siguiente, y esto yo la verdad no lo sabía. Si vos mirás acá tenés el mapa de lo que sería la Unión Europea, o los países que son miembros de la Unión Europea, tenés los países que no lo son, no tenés acá Suiza, tenés acá Reino Unido que se fue a la Unión Europea, y acá tenés un pedacito, ¿vos decís esto? Que bueno, ese es el Oblast, que te estoy diciendo, el Kalingrad Oblast. Ese pedacito, eso es Rusia. O sea, ese es un territorio ruso detrás de las fronteras de lo que sería la Unión Europea. Porque vos tenés acá Unión Europea, Lituania, acá Unión Europea, Polonia, y acá tenés Rusia ya en la frontera. Por este motivo es por el cual Polonia, que es este país que vos ves acá, está tan, tan empecinado en defenderse contra los rusos. Porque saben que en cualquier momento le cruzan la frontera y lo invaden. Los tienen ahí arriba, lo tienen al norte, lo tienen al este. Están rodeados básicamente de dos lados por los rusos, y tienen miedo que en cualquier momento invaden. La diferencia es que en Polonia están muy preparados, están muy mentalizados a que el ruso que cruza lo matan, pues ya están muy listos para eso. En el caso de Ucrania, el problema que tienen es que es cierto que hay mucho simpatizante pro-ruso del lado de su propia frontera. Toda esta parte habla ruso, culturalmente tiene mucha afinidad, casi la mitad de la población simpatiza con Rusia. Entonces, por ese es el motivo que terminan perdiendo toda esta parte. Termina volviendo como una guerra civil, porque tenés una mitad de la población que es leal a Rusia, encima con apoyo que viene cruzando la frontera, y la otra mitad que dice, no, pará, nosotros somos ucranianos, nosotros no queremos volver a pasar por las masacres, el Holdemore, las masacres de hambre, donde mataron a millones de ucranianos de hambre, se terminan muriendo, comiendo entre ellos, una cosa terrible que se debería enseñar en los colegios, buscalo, Holdemore, es una cosa espantosa, las fotos son muy impresionantes, si lees es todavía más, pero bueno, eso es lo que trae el comunismo, el famoso bienestar del comunismo, del socialismo, que te quieren vender como algo genial, bueno, lo único que trae es miseria, hambre y millones de muertes a lo largo de la historia, se debería enseñar un poco más en los colegios, pero bueno, no conviene, porque muchas de estas cosas la están volviendo a tratar de imponer. Entonces, ¿por qué es que esto está pasando? Bueno, por lo que te estoy explicando, Vladimir Putin es un tipo que tiene muy en claro que, o sea, acá no hay santos, acá no es bueno ni el presidente de Estados Unidos, ni Putin, Putin es un dictador, o sea, es literalmente un dictador, y lo que vos tenés en otros países son leales a intereses que están muy por encima de lo que uno piensa que es el gobierno, la política, trabajan para intereses que también están metidos en esto, y acá es donde llegamos a la segunda etapa un poco más compleja, es un momento muy conveniente para ver Quilombo. ¿Por qué es eso? Porque hay que crear una nueva guerra, hay que tener un conflicto nuevo, el tema de la situación del bicho que anda dando vuelta un poco se está desgastando, la gente está medio apodrida ya del mismo cuento siempre, Estados Unidos viene de perder la guerra más vergonzosa de los últimos, de su historia, 20 años peleando contra unos tipos en el medio de la arena con la K-47 y en patas, y los terminan echando a patadas en el culo de su propio país, y es un momento en el cual la gente que se beneficia económicamente de las guerras, porque vendés contratos, vendés armas, vendés bombas, esa gente está diciendo, bueno, ¿ahora qué hacemos? O sea, ya terminamos con esto, y por otro lado tenés lo más nefasto todavía, los Davos, los tipos más siniestros del mundo que dicen, cuanto peor mejor, como nos decían en su momento los K, y bueno, siguen haciendo esa cosa, de cuanto peor mejor, cuanto peor está todo, mejor para nosotros. Estos tipos con la predicción 20-30, el gran reseteo que quieren hacer a nivel global, esto en su momento era teoría conspirativa, desde el momento en el que sacaron la propaganda hace unos años ya de teoría no tiene nada, es simplemente una conspiración. Vos tenés las teorías conspirativas, que son teóricas, y después tenés conspiraciones reales, cuando Putin arregla con la gente en Donetsk, che, vamos a invadir, ustedes se hagan de cuenta que son anti-ucranianos, y que están siendo maltratados, y que nosotros los vinimos a defender, eso es una conspiración real, eso es lo que terminaban haciendo, el plan que se armaron y terminan ejecutando, no es una teoría conspirativa, es una conspiración, la conspiración que vos tenés hoy en día, y no entiendo bien por qué directamente se te ríen y te dicen en la cara, esto de no vas a tener nada y vas a ser feliz, vamos a destruir los valores occidentales, vamos a cambiar lo que es una familia, tenemos que salvar el medio ambiente, esa es una de las múltiples excusas que usan para sacarte cada vez más libertad, pero uno de los intereses que hay acá es el interés económico directo de vendo contrato militar, vendo contrato de armas, contrato de todo porque hasta lapiceras venden con este tipo de cosas, uno de los principales beneficiarios son las empresas online, como decir Amazon, sí, el otro día estaba bien, era como 80% de la ganancia que termina teniendo Amazon, está ligada al ala militar de Estados Unidos, contrato de cosas que uno no se entera, pero que para suministrar desde papel de oficina, cosas para las tropas, para toda la inteligencia, toda la maquinaria esta que está dando vuelta por detrás de lo que se ve en televisión, eso son guita y guita que va por un tubo, sale volando de tus bolsillos directamente a estos tipos que tienen estos intereses, y además cuando se crea esta sensación de que qué mal, venimos de esto, dos años de esto, y ahora guerra, Estados Unidos con Rusia en cualquier momento en una catombe mundial, esto es directamente el plano, predicción Davos 2030, de el mundo está muy mal, esto está cada vez peor, hay mucho odio, hay mucha violencia en el mundo, y es por la diferencia de género, me estás cargando, no, no, es lo que te quieren decir, es por la, es por la, no hay suficiente diversidad, y por eso es malo con el medio ambiente, en realidad es organizado, es creado por estos tipos que tienen esos intereses bien claros, y se benefician, acá no hay mucho como para decir, bueno, esto puede terminar mejor, pero lo que sé aclarar, que invadir ya se invadió, ahora, cómo sigue esto, van a seguir invadiendo, Rusia va a llegar hasta, hasta la capital, a Kiev de Ucrania, y va a tomar todo el país, no sé, pero que se va a quedar con un buen pedazo, esto ya, creo que hice un video, hace un par de años ya, que para mí iba a pasar, bueno, esto que terminó pasando, que se iban a quedar con esto, el resto del mundo se queda calladito en el molde, en este caso, un poco hay que agitar un poco la bandera, y crear un poco de esta situación, como que se están resistiendo, y se están enojando mucho, Joe Biden está muy furioso, se invade mucho, se invade un poquitito, bueno, literalmente lo que dijo, se invade un poquito, bueno, que pase, claro, porque ya invadieron, invadieron desde el 2014, que esto está bajo el control de los rusos, y en especial esto ya es directamente entregado, anexado, y medio como aceptado por la comunidad internacional, de que la península de Crimea ya es rusa, eso queda en manos de ellos, pero bueno, los pobres rusos están perdiendo cada vez más de su país, esto no es la primera vez que pasa, ya ha pasado en otras ocasiones, con el apoyo de algunos de los intereses más siniestros del mundo, creando países donde de golpe no había, opa, un país ahí acá, mirá que loco, qué raro, cosas que pasan, un país en el medio de otro, y cada vez se va ampliando más, y bueno, esto es medio como lo mismo, qué es lo que puede pasar para nosotros, el común de la gente, cómo me va a joder a mí, Fergaker, mirá, lo siguiente, problemas con el tema de suministro de ciertos productos, esto también viene como una muy buena excusa, para subir los precios de las cosas, que todo sea todavía más caro, que haya todavía más pobreza para la mayoría de la gente del mundo, que estos tipos se hagan cada vez más ricos, y son distintos mecanismos que usan como para chupar con una aspiradora, guita de tu bolsillo, y mandárselo al de ellos mismos, el tema de combustible ya está subiendo el precio, espera que suba todavía más, para lo que es mucho de Europa, que depende directamente de la energía que viene de Rusia, o que tiene que pasar por esta región, que sea cada vez más cara, o cada vez haya menos, entonces que falte electricidad, que falte energía, que los precios se disparen, eso es una predicción bastante acertada, hay una muy buena probabilidad de que eso sea lo que termine pasando, así que nada, un poco más de lo mismo, calculo, la única diferencia es que viene por mecanismos más complicados, porque quizás no es tanto, o sea, hay cosas cuando jorobás con cosas que pueden exterminar literalmente a todo el mundo, esto lo más probable es que quede localizado en esta región, no es muy probable que, depende de dónde viva cada uno, si yo estoy viviendo en Donetsk, sí, ya estás ahí, pero depende de dónde vos vives, es muy poco probable que tengas rusos tirosteándose en el jardín de tu casa, pero eso no quiere decir que no te termine afectando alguna de las cosas más macroeconómicas a gran escala, en especial en el área esa, en el área económica, gente, eso es todo por ahora, espero haber aclarado un poco más cómo viene este panorama, cómo están las cosas realmente al día de hoy, y al día de hoy es este mapita que está acá, no lo inventé yo, está en Wikipedia, buscalo, guerra de Rusia-Ucrania 2014, y vos tenés ahí dónde está ocupado, qué está bajo el control de la Federación Rusa, la República de Donetsk, que de República Donetsk no tiene nada, eso es como otro de estos aparatos inventados por Rusia como para tomar control indirectamente, y hasta ahí no más, porque cuando vos ves a los tipos cruzando con tanques la frontera, ya sabés lo que está pasando. Nos vemos en el próximo video, tengan todos un muy buen día, cuídense.